Cada vez más somos las mujeres que nos dedicamos a la investigación, pero desgraciadamente el número de mujeres que lideran grupos de investigación que son responsables de proyectos científicos es muy bajo. Hoy en día las mujeres jugamos un papel cada vez más importante en las nuevas tecnologías. Más del 60% de los títulos universitarios y alrededor del 45% de los doctorados los obtienen las mujeres. El área de ciencia y tecnología de alimentos es el que tiene un mayor porcentaje de investigadoras, con más del 53%. El mundo de la investigación en la actualidad es complejo y el gran número de recortes efectuados dificulta su acceso. Y si bien es cierto que se han equiparado los accesos al sistema de becas, por ejemplo para realizar una tesis doctoral, no sucede lo mismo con los puestos de trabajo de responsabilidad y siguen siendo ocupados en su mayoría por varones. Gracias por ver el video. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina